La hora para que te emocione, en una sola palabra, está dicho. Y con esta pasión recibimos nuevamente a Saori, que bailarán por favorito, con el nacimiento, y el cantante, 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 orientada, Marcia Pini. Aplausos 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 ¡Plan, gran, gran, treino! ¡Treino, treino, treino, treino! ¡Treino, treino, treino! ¡Treino, treino, 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 treino ¡Gracias! 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 ¡Ada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!